El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, critica que la Academia Valenciana de la Lengua está politizada. Defiende que la política lingüística de su partido es la de la libertad y la convivencia entre las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana. Carlos Mazón se reunió este martes con el decano de la Real Academia de la Cultura Valenciana y también con el presidente de LORAD PENAT en Valencia. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante investigará la grave irregularidad en la recogida de residuos en la albufereta por un vídeo aparecido donde se ve que un camión mezcla basura de diferentes contenedores. Desde el equipo de gobierno indican que este es un caso aislado y que no se puede generalizar. El concejal de Limpiezas, Manuel Villar, asegura que se están revisando los GPS del camión y que se tomarán las medidas pertinentes cuando tengan toda la información. Aplazada la vacuna para los Erasmus en las universidades de la provincia de Alicante, por el retraso de la Consellería de Sanidad en el envío de las dosis. Los campus de la Universidad Miguel Hernández de Elche y de la Universidad de Alicante tenían previsto vacunar a sus alumnos de Erasmus durante esta semana, pero el retraso en la llegada de las dosis ha provocado que tengan que posponer esa fecha. Este fin de semana arranca el trofeo Diputación de Alacant de escala y corda con los mejores pilotaris de la comunidad valenciana. El diputado de Deportes, Eduardo Dolón, ha destacado el compromiso de la institución con esta disciplina deportiva ligada desde hace siglos a la cultura y las tradiciones de la comunidad valenciana. Poner en valor las señas de identidad de la comunidad valenciana sin ningún tipo de imposiciones. Ese es el objetivo que se ha marcado el Partido Popular de la Comunidad, liderado por Carlos Mazón. Que hayamos empezado hablando con nuestros compañeros de la Real Academia de Cultura Valenciana o de la RAD Penal, pues no debe extrañar absolutamente a nadie, por nuestra base social, por nuestro pego a nuestra tierra. Nuestra política lingüística es la de la libertad, nuestra política lingüística es la de la convivencia. En esta comunidad tenemos señas de identidad propia, no necesitamos que nadie nos las traiga. Por tanto, nuestra política lingüística es la de la libertad, es la del respeto, pero es la nuestra. No es la que se nos quiera imponer desde otro lado. Mazón se ha pronunciado así tras la reunión mantenida con el decano de la Real Academia de Cultura Valenciana, José Luis Manglano de Mas, y con el presidente de la RAD Penal, Enric Esteve, donde ha asegurado que no corren buenos tiempos para la convivencia lingüística. La imposición lingüística es uno de los temas más controvertidos en el ámbito de la educación en la provincia de Alicante. De ahí que muchos padres de familia de la educación concertada y pública hayan salido a las calles en diversas ocasiones a manifestarse contra la LOMLO y la imposición del valenciano en las aulas, reclamando el derecho a elegir el modelo educativo para sus hijos. Para la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres y Alicante se trata de una cuestión meramente política. ¿Por qué ese empeño del gobierno en ingerir en la educación y no en otros temas? Pues porque hay una intencionalidad política. Igual que yo soy responsable de mi hijo y cuando hay una circunstancia puedo ir al médico y escoger médico y hospital y pedir segundas o terceras opiniones, en el mundo educativo exactamente igual. Creo que tengo el derecho de elegir a qué colegio, qué modelo educativo, qué tipo de enseñanza y cuando hay un problema poder pedir la intervención de otros profesionales y poder decidir sobre mi hijo porque soy al fin el responsable único en el caso de que haya algún problema. Mientras que la Confederación Valenciana de APAS y AMPAS pide que sean los padres quienes elijan libremente la educación que quieren para sus hijos. Y nadie mejor que los padres para decidir el futuro de nuestros hijos y que los que realmente nos vamos a preocupar por lo mejor para ellos seremos nosotros. Por eso y por ello vamos a seguir luchando, reivindicando y defendiendo con uñas y dientes siempre el futuro educativo de nuestros hijos. Bajo consignas como no dictadura lingüística, pluralismo no es imponer valenciano o educación sin imposición. Exigen que sean las familias quienes puedan elegir el modelo educativo la lengua vehicular que de momento la Administración no les deja realizar. La recogida selectiva de residuos en Alicante se ha puesto en entredicho por la difusión de un vídeo donde se ve un camión que recoge y mezcla el contenido de varios contenedores de distintos desechos. Hay muchos ciudadanos y muchas ciudadanas que ya nos comentan a nuestro grupo municipal que no es un caso aislado, sino que ellos lo han visto en diferentes barrios, lo han visto también en las partidas rurales y también además vuelve a poner sobre la mesa un caso que no es la primera vez que surge porque ya ha habido otros vídeos. Lo que sabemos es que no hay control suficiente en una contrata que nos cuesta 400 millones de euros que la impulsó Sonia Castedo y que para nosotros es la gran estafa de esta ciudad. El alcalde de Alicante, Luis Barcal, ha calificado esta situación de muy grave y asegura que investigará lo sucedido con la empresa. Porque es absolutamente inadmisible. Es decir, eso sería de una gravedad tremenda el que estando avanzando, como estamos avanzando en el tratamiento de los residuos cada vez más clasificados para precisamente trabajar en esa sostenibilidad y en la prestación del servicio, que nos pudiéramos encontrar con episodios, que estoy convencido que es un episodio absolutamente aislado, pero episodios que son de una gravedad, por lo menos para este equipo de gobierno, muy grande. Por tanto, en ese expediente informativo se va a tratar de aclarar absolutamente todos los extremos. En estas imágenes, grabadas por un vecino de la playa de la Albufereta de Alicante, se ve cómo el camión mezcla el contenido de dos contenedores grises con uno amarillo, que deberían recogerse de manera separada para su tratamiento y reciclaje. De unos años a esta parte nos hemos ido acostumbrando a separar los residuos en casa para después llevarlos a los contenedores de manera separada. Este contenedor gris, el tradicional, es donde va la basura convencional, donde van residuos orgánicos y otro tipo de basura de ese tipo. Aquí en el azul es donde va el papel y el cartón. Y en este contenedor de color amarillo es donde van los envases de plástico y tetrabric. Son los tres contenedores más habituales. Luego también hay otros, como el de vidrio o el de otros residuos orgánicos, que se ponen de manera separada para que se recojan también de manera selectiva. Pero un vídeo ha desvelado que un camión de la basura mezcló el contenido de todos esos contenedores en un punto de la ciudad de Alicante. Esto ha desatado la indignación de muchos vecinos que cada día van separando sus residuos y también de los políticos municipales. Desde la oposición dicen que esto no es un caso aislado porque han recibido denuncias y quejas de vecinos en este sentido y desde el equipo de gobierno han asegurado que van a abrir una investigación para averiguar qué es lo que ha pasado en ese caso. Es un hecho aislado, es un hecho que no tiene que volver a producirse, que según nuestras informaciones no se ha producido antes, por lo menos fuera de esa persona que ha cometido ese acto aislado, que evidentemente es un acto que no puede empañar ni el servicio de reciclaje, la recogida de selectiva que se produce en Alicante, ni se puede poner la más mínima duda en cuanto al trabajo de los trabajadores, de los conductores de camiones. Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante explican que en cuanto tuvieron conocimiento del caso aislado, se pusieron en contacto con la adjudicataria para pedir explicaciones. Hemos pedido y la UTE está verificando los GPS de los camiones y especialmente los GPS de los camiones de ese conductor. El concejal de limpieza se ha asegurado que cada contenedor va al camión que tiene que ir para su gestión de los residuos y asegura que se tomarán medidas pertinentes cuando tengan toda la información de la UTE. Desde el Ayuntamiento están revisando el GPS del camión que aparece en las imágenes para encontrar ese contenedor. El concejal de limpiezas de Alicante afirma que esto es una excepción y ha defendido a los trabajadores del servicio de recogida de residuos, señalando que son profesionales. Eso jamás puede empañar ni la labor de recogida selectiva en la ciudad de Alicante, ni poner en duda que aquí en Alicante no se recicla o que cada contenedor va al camión que debe ir. Creo que es una deslealtad frente a los trabajadores decir eso. Creo que es una temeridad afirmarlo, porque es una temeridad, porque ese tipo de afirmaciones gratuitas habría que probarlas. Y evidentemente este Ayuntamiento, este equipo de Gobierno, va a defender a capa y espada el servicio que se está haciendo. Manuel Villar ha explicado que hay dos turnos de camiones dependiendo del tipo de residuos que se recogen. La primera, a las 2 de la madrugada, este camión que aparece en las imágenes, y la segunda, a las 4 de la mañana, donde sí se hace la recogida selectiva. La Dirección General de Tráfico cuenta ya con 39 drones, dos en Valencia para vigilar las carreteras, 28 más que el año anterior. Un medio que ha demostrado su eficacia desde que se puso en marcha en 2019 y que ha detectado ya 120 metros de altura, 600 infracciones y ha seguido a más de 55.000 vehículos. Hay accidentes de alguna forma u otra y se escapan y, claro, después vienen los problemas, ¿no? O sea que yo creo que está muy bien. Y porque cuando le caiga una multa porque hizo algo mal, se va a dar cuenta que hizo algo mal. Según el Ministerio del Interior, el drone se ha convertido en uno de los medios más efectivos para la detección del uso del teléfono móvil al volante. Para poder controlar determinadas infracciones y también para tener un conocimiento de cuál es la situación de la circulación, de la situación vial, para tomar medidas necesarias y precisas para coadyuvar a garantizar la circulación. Estos aparatos, que estarán en todo el territorio español, menos en el País Vasco y Cataluña, sirven también para apoyar la acción de los helicópteros de tráfico y se dedicarán con una autonomía de hasta 40 minutos a vigilar las conductas temerarias, los tramos con altos riesgos de accidentes y las carreteras con mayor tránsito de usuarios vulnerables, en particular ciclistas, motociclistas y peatones. Dicho de otra manera, cuando ven un pájaro volar, puede ser un dron de la DGT. Los agentes de la Guardia Civil serán los encargados de notificar la infracción que detecte el dron. El retraso de la Consellería de Sanidad en remitir a los campos universitarios las dosis necesarias para la vacunación de los estudiantes que se van de Erasmus a partir de la última semana de agosto, que es cuando empieza el curso en algunos de los países de destino, ha llevado a las universidades a aplazar el proceso de inmunización de estos alumnos, inicialmente previsto desde la propia Consellería en los primeros compases de esta semana. Desde el departamento que dirige la consellera Ana Barceló, indican que estas dosis se enviarán próximamente. En breve, han dicho, achacan la demora la revisión de los listados de alumnos que han remitido las universidades con los datos que completaron los propios alumnos interesados antes del 1 de julio sobre su casuística. La vacunación y la inmunización de los más jóvenes está en el punto de mira del debate durante estas semanas, porque más del 50% de los nuevos contagios se dan entre jóvenes de entre 15 y 29 años. La Generalitat Valenciana anunció hace unas semanas que iba a empezar con la vacunación de los estudiantes de Erasmus, los universitarios que tienen previsto marcharse a otros países de la Unión Europea en ese programa de Erasmus, pero se ha retrasado un poco por la falta de dosis de vacuna, que no han llegado las suficientes. En la Universidad Miguel Hernández han pospuesto esas vacunaciones, también lo han hecho en la Universidad de Alicante, y están a la espera de que les confirmen que llegan las dosis suficientes para poder vacunar ya a nuestros estudiantes Erasmus, que puedan salir a ese viaje de estudios con todas las garantías. En Valencia ya hay alumnos universitarios vacunados. Allí sí que llegaron las primeras dosis de la vacuna. La mayoría de estudiantes se van a final de agosto, pero en algunos casos se van a mitad de agosto. Incluso hay algunos países que tienen adelantado y que al principio de agosto ya se tienen que ir. Llegamos a tiempo solo si conseguíamos hacerlo esta semana y la primera semana de agosto la segunda dosis. Estoy bien, la verdad, sobre todo muy contenta de haber recibido la primera dosis de la vacuna moderna y un poco más tranquila a la hora de realizar este viaje de intercambio internacional de estudios a Helsinki, que es donde me voy, y sobre todo contenta y más tranquila. Así que siempre me he planteado irme porque me gusta mucho conocer el mundo y nuevas experiencias, pero sí, ahora que me he vacunado, la verdad es que mucho más tranquila y también disminuye un poco todo ese proceso de PCR, cuarentenas, que tendríamos que irnos igual 15 días antes, que es pagar una estancia. Me voy a ir a Praga durante seis meses y la hora de vacunarme o no vacunarme, pues me iba a ir seguro porque tengo muchas ganas de irme, pero claro, sí que me iba a ir tranquila pensando que a lo mejor estaba en Praga, tenía que volver a Valencia a vacunarme o me iban a vacunar allí. Entonces esto tranquiliza mucho, sobre todo a mis padres también, a la hora de no tenerme cerca, saber que ya estoy vacunada. Simplemente sí que es verdad que para entrar al piso, por ejemplo, te piden una PCR negativa o estar vacunado, si no, no te dejan entrar. Es un alivio muy, muy grande porque las PCRs, tener que estar haciéndotelas cada vez que, por ejemplo, quieras visitar a tu familia otra vez en España, es bastante más engorroso. En la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde inicialmente habían organizado la vacunación para este miércoles día 7, la han pospuesto. En el caso de la Universidad de Alicante, en un principio pretendían llevar a cabo el proceso de vacunación de Erasmus entre el martes y el jueves. Barajan ahora la posibilidad de que las vacunas puedan llegar al campus durante esta semana y poder vacunar al principio de la semana que viene. Arranca otro año más una nueva edición del Trofeo Diputasio de Alicante de pilota valenciana en la modalidad de escala y corda. Donde se darán cita a los mejores jugadores de pilota de la comunidad valenciana en este importante torneo que cuenta con el respaldo de la Diputación de Alicante. El evento ha sido presentado por el diputado de Deportes, Eduardo Dolón, y el miembro de la Fundación por la Pilota Valenciana, Josep María Soriano. Van a participar 8 equips donde están lo más selecto de la pilota valenciana, chuors que procedeixen oportunidades no que lleve el trofeo que es el nombre de la Diputación de Alacant, sino que se fomente un deporte tan tradicional, tan arraigado, tan histórico en nuestra comunidad valenciana y especialmente para la Diputación de Alicante para nosotros es muy importante efectivamente que se siga cuidando y que tengamos valores como los que estéis representados hoy aquí para que efectivamente digamos que los mejores están participando en el mismo. Los partidos darán comienzo el 10 de julio y se jugarán en distintos recintos de Alicante. El torneo está compuesto por ocho equipos. Las semifinales se jugarán en Denia y Ondara y la final de este gran torneo que destaca por su competitividad se jugará en Xavia el viernes 30 de julio. Y esperemos que ahora pues las partidas que van a celebrarse a partir del día 10 de julio en diferentes trinqueres el trinqué de Ondara de Nidorm de Murla y de Benissa y después los cuatro equipos van a jugar de manera que van a hacer eliminatorias para pasar a unas semifinals y acabar jugando la gran final que se jugaría en el trinqué de Xavia. Este evento es muy importante para la Diputación y su área de deportes ya que dará una gran visibilidad a la provincia y propiciará la llegada de espectadores y turistas para disfrutar de este gran torneo. Sin duda alguna la parte de la Diputación de Alicante en el área de deportes para nosotros es fundamental y también a veces hablamos de turismo porque el turismo deportivo es necesario y es importante porque al final de todos los eventos y especialmente de todos los partidos en las finales pues también hay muchos aficionados que se acercan a disfrutar de esta maravilla del deporte. Así que desde luego para nosotros es no solo motivador sino necesario. Este acontecimiento servirá para que el futuro de este deporte con tanta antigüedad e historia tenga garantizado un futuro prometedor gracias a la colaboración de la Diputación de Alicante y la Fundación. El Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Finestrat ha anunciado la vuelta del Estiu Cultural a Finestrat una serie de actividades y eventos durante los meses de julio y agosto para reanimar el turismo provincial y la relación entre pueblos. Desde este sábado 10 de julio se podrán disfrutar de conciertos obras de teatro películas y actividades para niños y adultos. El concejal de Cultura Héctor Baldó ha recalcado la importancia del día 24 de julio. Además, la clausura tendrá lugar en la Cala de Finestrat con motivo de los 25 años de trayectoria de la agrupación coral de la localidad. El día 24, el fin de semana del 24 y 25 que digamos que es el corazón del Estiu Cultural las actividades centrales. Aquí posiblemente tengamos la joya de la corona y es que el sábado 24 nos visitará la Orquesta de la Hada Sinfónica. Es un concierto que ha requerido de una preparación diferente. Hemos tenido que firmar por ejemplo convenio de colaboración con la fundacionada. Además, se busca impulsar el uso de ambas lenguas vinculares de la comunidad al público a través de algunas actividades en valenciano como obras cómicas. Y tendremos comedia en valenciano. También hay que tener en cuenta si hemos tenido en cuenta el llegar a los niños y el llegar a los adultos pues también llegar al público valenciano y al público en castellano. Este día tendremos Trio Faraona que es de una compañía que es de Gomar Teatre que la verdad es que es la primera vez que trabajemos con ellos pero todas las referencias son súper positivas y va a ser una sátira de situaciones muy valencianas. Pues una paella, la comunión del chiquet, toda esta parte y creo que gustará. Siguiendo las normativas actuales de sanidad los aforos estarán limitados al 75% permitiendo acoger a más de 150 personas al aire libre junto con la normativa por parte del ayuntamiento de llevar la mascarella en todo momento. Las mínimas este julio no han bajado de los 20 grados en el sur de Alicante y es que este verano sí será más cálido de lo que le corresponde. Según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología el pasado martes en la ciudad de Alicante se llegaron a alcanzar los 38,5 grados de máxima la cifra provisional más alta desde hace cinco años cuando en julio de 2016 se llegó a registrar 38,8 grados de máxima. La previsión de AEMET para este verano es que será ligeramente más cálido y los ciudadanos lo notan Mucho, muchísimo calor ¿Qué haces para combatirlo? Pues venir a la playa porque no podemos en casa en un piso tú imagínate no podemos estar allí con todo el calor y está cada vez yo no sé los grados que ahora no hay pero es que es insoportable en casa. No solo en Alicante ya que en la ciudad de Xativa en Valencia se ha alcanzado los 40,8 grados de máxima y se ha decretado riesgo por calor según las previsiones meteorológicas lo peor aún está por llegar ya que del 15 de julio al 15 de agosto es cuando en España los termómetros suelen medir sus récords anuales las estimaciones que manejan adelantan que a partir del lunes una masa de aire cálido procedente del norte de África haga que vuelvan a subir las temperaturas El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón critica que la Academia Valenciana de la Lengua está politizada defiende que la política lingüística de su partido es la de la libertad y la convivencia entre las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón se reunió este martes con el decano de la Real Academia de la Cultura Valenciana y también con el presidente de Lorrat Penat en Valencia El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante investigará la grave irregularidad en la recogida de residuos en la albufereta por un vídeo aparecido donde se ve que un camión mezcla basura de diferentes contenedores Desde el equipo de gobierno indican que este es un caso aislado y que no se puede generalizar El concejal de limpiezas Manuel Villar asegura que se están revisando los GPS del camión y que se tomarán las medidas pertinentes cuando tengan toda la información Aplazada la vacuna para los Erasmus en las universidades de la provincia de Alicante por el retraso de la Consellería de Sanidad en el envío de las dosis Los campus de la Universidad Miguel Hernández de Elche y de la Universidad de Alicante tenían previsto vacunar a sus alumnos de Erasmus durante esta semana pero el retraso en la llegada de las dosis ha provocado que tengan que posponer esa fecha Este fin de semana arranca el trofeo diputación de Alacant de escala y corda con los mejores pilotaris de la comunidad valenciana El diputado de deportes Eduardo Dolón ha destacado el compromiso de la institución con esta disciplina deportiva ligada desde hace siglos a la cultura y las tradiciones de la comunidad valenciana Madrid abre hoy la autocita para las personas entre 30 y 35 años que no hayan recibido ninguna dosis de la vacuna contra la COVID-19 también para los mayores de 16 años que se vayan de Erasmus el próximo año o que hayan sido admitidos en algún programa de formación internacional De esta forma el gobierno madrileño adelanta un día la posibilidad de vacunarse a las personas de entre 30 y 35 años que tenía previsto comenzar el miércoles en esta región La aplicación web de autocita de la Comunidad de Madrid permite escoger actualmente entre 40 puntos de vacunación repartidos por toda la región 29 son hospitales públicos 8 puntos centralizados de atención primaria el Hospital Enfermera Isabel Zendal el Within Center y el Estadio Wanda Metropolitano Más de 860.000 peticiones han sido tramitadas ya a través de esta herramienta desde su puesta en marcha el pasado 26 de mayo Me costó un poquito la aplicación y eso pero luego si después de varios intentos sin problema Bueno porque me pilla próximo al domicilio y porque está bien comunicado por transporte Quisimos que sea el mismo día Los mayores de 16 años cuentan ya con su página web para la autocitación y podrán elegir vacunarse en cuatro centros Se abrirán un total de 7.870 citas semanales Se estima que en aproximadamente tres semanas se cubrirá la mayor parte de la demanda Un acuerdo para mejorar el abordaje del dolor crónico en España es el reclamo al que se han sumado médicos y pacientes durante el curso de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo del Escorial para dar respuesta a un problema que afecta al 18% de la población española y supone un gasto del 3,5% del PIB nacional Así lo señalan el presidente de la Sociedad Española del Dolor Víctor Mayoral y la consejera delegada de Glob Salud Paloma Alonso Hay que rehacer actualizar el plan de dolor estatal y que las comunidades autónomas se apunten al carro y quizás ir absorbiendo aquellos modelos que en otros países o incluso dentro de nuestro país en algunas comunidades autonómicas pues han triunfado Hay que poner el dolor en las agendas políticas de todos los gobiernos de la Unión Europea No puede ser que un factor como el dolor que en todas las encuestas nacionales de salud sale como el principal problema que tiene la ciudadanía no se esté abordando desde una perspectiva totalmente integral Durante el evento organizado por la Sociedad Española del Dolor en colaboración con la Fundación Grunental y el apoyo de Ferrer y Boston Scientific la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes Karina Escobar ha informado sobre las consecuencias que generó la COVID-19 en aquellas personas que padecen dolor crónico No tenemos a los mismos pacientes que teníamos en marzo del 2020 tenemos pacientes mucho peor con más dolor con más sufrimiento y con un empeoramiento grave pues nosotros tenemos nuestros datos es que son muy preocupantes han empeorado sus patologías y han sumado patologías Por su parte la secretaria del curso Sostenibilidad Económica del abordaje del dolor crónico Luz Cánovas ha aludido a que como consecuencia de una población cada vez más longeva el gasto asociado a esta patología puede multiplicarse considerablemente en las próximas décadas En el plazo de 40 o 50 años el gasto económico del dolor en Producto Internacional Bruto se puede hasta duplicar o triplicar Por ello los expertos han coincidido en la necesidad de plantear el abordaje del dolor crónico de una forma equitativa eficiente y con perspectiva de sostenibilidad España, Alemania y Suecia llamaron en una carta conjunta al desarme nuclear y exigieron el fin de las pruebas con armamento atómico al percibir con alarma los retrocesos en este ámbito de los últimos años Los ministros de Exteriores de España Alemania y Suecia Arancha González Laya Jaiko Mas y An Linde publicaron este mensaje ante la reunión ministerial de la iniciativa de Estocolmo para el desarme nuclear con representantes de 16 países En el comunicado apuntan que los acuerdos de desarme nuclear y no proliferación se han ido erosionando progresivamente en los últimos años un problema al que se añade el riesgo que suponen las pretensiones nucleares de Irán y Corea del Norte También ven alguna señal positiva como la prórroga del acuerdo START a principios de año y las llamadas a la contención y a la voluntad de diálogo en este ámbito que demostraron en su reciente encuentro los presidentes de Estados Unidos y Rusia Joe Biden y Vladimir Putin El encuentro en Madrid pretende analizar la situación actual del régimen internacional de desarme y no proliferación nuclear y revisar las prioridades para fortalecer el tratado de no proliferación 5.000 personas respondieron a la llamada de Pablo Alborán que arrancó anoche su gira Vértigo Tour 2021 en el Within Center de Madrid Era la primera vez que el malagueño pisaba un escenario desde que empezara la pandemia y sus seguidores le esperaban con impaciencia y empezó fuerte con Tabú de su último disco Vértigo que interpretó al completo Pero no faltaron sus éxitos de siempre como no vaya a ser de su anterior trabajo prometeo Pasos de Cero de Terral o Recuérdame de Tanto Tuvo palabras para quienes han sufrido tanto por el coronavirus como por la violencia pidiendo justicia para Samuel el joven asesinado el pasado fin de semana en Acoruña El vértigo de Alborán recorrerá España este verano haciendo parada en Marbella Benicásim Girona Chiclana y Mérida y Mérida otra vez Díselo Carlitos y Mérida Cero y Mérida y Mérida y Mérida y Mérida